Bueno, buenos días a todos. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Ernest Che Rodríguez Hacien, un colega cubano que vive en Brasil, más precisamente en San Pablo hace varios años. Ernest Che es graduado en Licenciatura en Economía de la Universidad de La Habana, es máster en Relaciones Económicas Internacionales en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Rova García y es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de La Habana. Él ha trabajado en estudios de mercado en prácticamente todos los sectores de mercado interno en divisas del país, ha trabajado también en el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, desarrollándose como investigador en temas de Japón y mercado financiero internacional. Trabajó también en el Banco Central de Cuba y ha trabajado como profesor principal varios años en la Universidad de La Habana y posteriormente ha sido profesor en distintas universidades en España y en Estados Unidos. Fue vicerector rector de The Central American Institute of Asia Pacific Studies, ha participado y participa en distintos eventos tanto nacionales como internacionales, por supuesto ha sido jurado de diversos trabajos, conferencista, ha participado en comisiones científicas, es autor de diversas publicaciones que incluyen no solamente artículos sino también distintos libros, ha obtenido distintos reconocimientos y premios a lo largo de su carrera y en este momento continúa su tarea científica como director del Observatorio Iberoamericano de la Economía y Sociedad de Japón. El día de hoy nos va a dar una charla acerca del coronavirus y su incidencia económica y social en Japón. Ernestia, agradecemos enormemente que hayas aceptado nuestra invitación, nos sentimos honrados de tenerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lía. Primeramente agradecerle a usted, a ustedes, a LADA Internacional por esta oportunidad de poder compartir el conocimiento y las investigaciones sobre diferentes temas, en este caso del tema que voy a expresarme hoy, que voy a un poquito de poner el granito de arena de lo que está aconteciendo en Japón, de lo que está aportando Japón en este sentido y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo que son muy difíciles, pero a pesar de ello seguimos los académicos, seguimos investigando, seguimos trabajando por diferentes vías y esto es una oportunidad que aprovechando la tecnología podemos seguir comunicándonos y los caminos se hacen más cercanos a pesar de la distancia geográfica. Por eso quería agradecerte, Lía, una vez más y bueno, a todos los miembros y a todos los que escuchen y vean esta charla, que es una charla que tiene como componente principal el coronavirus, ¿no? Que es lo que más llama la atención en la actualidad a todos los países, en este caso en particular Japón, lo que viene realizando, cuál es la estrategia que está teniendo para poder paliar un poco toda esta crisis, ya sea social y económica, por la que está atravesando Japón y no solo Japón, el resto del mundo. Yo voy a dar una pequeña presentación aquí en PowerPoint para que tengan una idea a los oyentes, los que estén viendo esta exposición, de cómo se les sea más fácil interpretar algunos datos, algunos esquemas de lo que está haciendo Japón. Entonces voy a compartir acá. Bueno, en primer lugar, el coronavirus ha traído una incidencia económica y social y también política en Japón, porque recuerden que este problema es multifuncional, o sea, el coronavirus está teniendo incidencia y efectos positivos y negativos, más negativos que positivos. Cuando hablo de positivo, estoy hablando también de la experiencia y de la humanidad que se está tomando para poder combatir un virus que es el enemigo común de todos los países. Yo quise hacer una breve, como diría, subdividir esta charla, esta presentación en algunos elementos, algunos objetivos o variables, como se puede decir, para que sea más fácil a la hora de analizar algunos puntos. Bueno, aquí, por ejemplo, lo subdividí en seis puntos, logros en controlar el coronavirus. En este caso, los nipones, los japoneses, qué están haciendo y qué han logrado hasta el momento. Las vulnerabilidades de Japón con el virus, precisamente los puntos de Aquiles que tiene Japón, o sea, los puntos débiles por donde ellos tienen todavía que tener mucho cuidado, alerta y trabajar en ello. La fortaleza y estrategia de los japoneses. Por supuesto, en este caso, ellos tienen algunos elementos fuertes que le dan ventaja, inclusive se puede decir que hasta ventaja comparativa en este sentido con relación a los demás países, sobre todo a los países, con relación a los países europeos, que han sido uno de los países que más han sido golpeados. En eso estamos, como sabemos, Italia, que ya Italia no está en el primer lugar de los más afectados, pero todavía han tenido algunas recaídas, España y demás. El turismo nipón, economía y coronavirus. Esto es fundamental. O sea, el turismo nipón ha sido una de las fuentes también que ha aportado el Producto Interno Bruto japonés y que en estos momentos, por supuesto, se encuentra en una situación muy difícil porque, como todos sabemos, todos los vuelos internacionales están cancelados, Japón precisamente necesitaba y tenía mucha esperanza este año de ingresar por concepto de divisas, millones de divisas, de dólares, euros y demás, gracias a que se iban a celebrar también las Olimpiadas este año, precisamente que iba a ser ahora entre julio y agosto de este año y que no pudo ser. Y, por supuesto, esto afecta economía y sociedad. Lo otro es la incertidumbre económica de Japón. O sea, toda la problemática, toda la angustia, yo diría, financiera y económica por lo que está atravesando Japón y que se ha agudizado ahora con el coronavirus. Y, por último, el reindexivir, que es un remedio, como diría, es un antiviral que está utilizando mucho Japón desde el mes de mayo para poder combatir el coronavirus, pero inclusive ha tenido algunos éxitos a pesar de que hay que tener cuidado a la hora de aplicarlo porque no todas las personas, no todos los organismos lo asimilan igual. Pero es importante, de todas formas, veremos que hay otros tipos de estrategia con medicamentos que tiene Japón en este sentido. Entonces, veremos, bueno, como estaba planteando, a pesar de que Japón está sufriendo la pandemia, igual que otros países, ha tenido algunas ventajas en cuanto a que no ha sido tan golpeado, tan afectado, como otros países de Asia y como otros países de Europa y América Latina. En este sentido, han tomado una serie de medidas estratégicas de sanidad importantes para poder combatir la pandemia. Ahora vamos a analizar algunos factores que tienen, como diría, a puntos aquí de fragilidades y cuidados que deben tener los japoneses y que están trabajando en eso. Bueno, en primer lugar acá, la población que tiene Japón, como todos sabemos, Japón es uno de los países más envejecidos del mundo. Actualmente, la mayor población, o sea, de más de 65 años, representa un 28%, o sea, 28% representa a la población más de 65 años en Japón, o sea, envejecida. Esto es un problema que ellos vienen arrastrando desde hace ya varios años, ya más de una década, y que a pesar de que han tratado de tomar algunas medidas, todavía no han podido lograrlo. Esto inclusive afecta, como todos sabemos, porque ahora el coronavirus viene al traste, o sea, viene a afectar precisamente a una población, sobre todo idosa, que es más sensible a este tipo de enfermedad, o sea, de este tipo de virus que está afectando sobre todo las vías respiratorias de las personas, sobre todo de la tercera edad. Pero lo más preocupante es que precisamente a medida que las personas van cumpliendo años, o sea, que se van envejeciendo de su sistema inmunológico, por supuesto, empiezan a tener más dificultades. Y bueno, en Japón, en este sentido, yo diría que es una de las vulnerables, o sea, de las partes más débiles que ellos tienen que tratar con mucho cuidado, porque el coronavirus afecta grandemente. Lo otro es un elevado nivel de consumo de tabaco. En este caso, o sea, muchas personas, en Japón, precisamente por el estrés y demás, fuman, tienen vicios, yo diría vicios también típicos, como alcohol, y en este caso, específicamente el consumo de tabaco, que afecta las vías respiratorias, como todos sabemos, esto empeora la situación. Es uno también de los elementos que hay que tener en cuenta, como fragilidad de Japón. Otro, como todos sabemos, Japón en el 70% de su geografía montañosa, viven en espacios más bien reducidos, o sea, las casas y las viviendas y todo lo demás, es bastante pequeño. Esto trae, por supuesto, el hacinamiento es mucho mayor en un tipo de pandemia tan delicada como esta, y también su alta densidad poblacional, que influye también bastante a la hora de contagios de este tipo del coronavirus. Otro riesgo es que han estado sin aislamiento obligatorio. Claro, ya en estos momentos de hace tres meses aproximadamente hacia acá, ya el gobierno también está tomando medidas de forma más obligatoria, más fuerte, pero como quiera que sea, al principio de cuando comenzó la pandemia a sentirse con más estrago y que todos los países empezaron a tomar medidas fuertes, que fue a raíz del mes de marzo, a mediados de marzo, Japón todavía estaba con su vida normal, inclusive los festejos de cerezo en flor que ellos realizan, una ceremonia muy bonita, ellos estaban participando y demás. Claro, aquí veremos también que la cultura oriental, sobre todo aquí los japoneses en disciplina, ellos son bastante, yo diría, eficientes a la hora de tomar medidas, ellos mismos se autodisciplinan. Y si ven que están enfermos o tienen algún problema de contagio, ellos enseguida se ponen en cuarentena sin necesidad de que el gobierno tenga que estar influyendo en ello. Bueno, vamos a ver entonces algunos factores que podrían explicar el éxito en el caso japonés, ¿no? Y estrategia. En este caso, el rastreo ha sido eficiente encontrando los grupos de contagio. Muy importante, esto Japón ha llevado dos tipos de rastreo de chequeo exhaustivo de exámenes, que es el rastreo prospectivo y el rastreo retrospectivo. O sea, el rastreo retrospectivo es el más importante en el sentido de que ellos hacen una búsqueda hacia atrás de los contagiados, quienes fueron las personas en común que pudieron infectar o contagiar a lo que ya tienen el coronavirus. Ellos han destacado precisamente en ese rastreo profundo hacia atrás, retrospectivo, más que el prospectivo. Es una ventaja que ellos han sabido llevar a cabo y que hay que tener en cuenta también que tienen ese factor que otros países pudieran también tal vez tomar un poco de ejemplo de Japón. Lo otro es el distanciamiento social importantísimo. Como les decía hace unos minutos, el distanciamiento social, como todos sabemos, que es aislarse como mínimo de dos metros de las otras personas, y más un país como Japón, que tiene una densidad poblacional muy fuerte y que los espacios son reducidos. Esto es fundamental. Ellos están con mucha disciplina, yo diría asiática, están logrando este distanciamiento social. También tienen una ventaja, como asiáticos al fin, y en este caso particular de Japón, ellos no son de mucho relacionamiento como somos los latinoamericanos, que tenemos contacto físico, o sea, a lo que se le llama kino, ¿no? contacto físico más frecuente. Ellos son un poco más distanciados. Los abrazos no es como otras culturas de otros países que nosotros conocemos. Ellos no tienen la costumbre de estar abrazando a las personas y esto también los ayuda un poco a la hora del contagio. La higiene, que también es fundamental. La higiene, ellos tienen una conciencia muy clara sobre esto porque se lavan las manos constantemente, se cambian de ropa, están conscientes de que el contagio no solo es para ellos, sino puede afectar a terceras personas, familiares y sobre todo a los idosos, o sea, a las personas ancianas de la tercera edad que son las personas de más riesgo. Y el fuerte sistema sanitario. Ellos aquí tienen una, han trabajado en una calidad hospitalaria, una eficiencia de tratar a los enfermos en los hospitales y demás. Bueno, vamos a ver cómo es que se puede resumir tres puntos de los cuales ellos han logrado tener una mínima cantidad de fallecidos y de contagiados. Bueno, aquí podemos ver el fácil acceso al Sistema Nacional de Seguro de Salud. O sea, ellos tienen un sistema de seguro de salud bastante fuerte, uno de los sistemas de seguro de salud más, más fuertes del mundo, que les trae mucha ventaja en este sentido, que todas las personas pueden tener acceso a él. La atención médica de alta calidad, incluso en zonas apartadas, en campos, en zonas rurales, que esto ha traído también beneficios a la hora de que el contagio sea más lento. La ralentización del contagio ha sido bastante, o sea, profunda. Y una disposición para cumplir las medidas del gobierno, por supuesto. Disciplina, independientemente de que ellos ya tienen una disciplina que llevan de consigo, una conciencia normalmente, la gran mayoría, el gobierno ya ha tenido, por supuesto, que tomar algunas medidas ya dictadas como los demás países para que se haga ley esas restricciones, independientemente de que ellos acatan esas medidas de una forma bastante, diría, seria, bastante elocuente. Ahora, hay tres, esto le llaman las tres C, ¿no? Que son tres tipos de estrategias que ellos están utilizando, o diría, tres puntos por donde ellos están concentrándose para evitar el contagio de la pandemia. Uno de ellos es los espacios cerrados, o sea, lugares donde pueda existir un poco de aglomeración de personas con ventanas, o apenas ventanas y ventanas cerradas. Esto, ellos están tratando de evitarlo, inclusive en lugares donde pueden haber precisamente alguna feria, algún cine, algún teatro, ellos tienen ya esto prohibido. Los otros son los lugares con muchas personas, mucha gente, también ellos están trabajando en ello y han evitado toda esta problemática. A pesar de que hace dos meses atrás hubo algunos eventos culturales que tienen los japoneses, que celebran con mucha alegría y mucha emoción, pero ya han cerrado todo este tipo de eventos. Y el otro es las situaciones con contactos cercanos. Esto tiene que ver, como les decía, con estrategia de rastreo y con respecto a los efectos retrospectivos, sobre todo evitar personas que sean posibles fuentes de contaminación. Bueno, hay que tener en cuenta, y esto es lo más destacable de Japón, y el mundo entero se está enfocando precisamente en este país, de cómo ellos tienen menos casos comparados con otros países, sobre todo de Occidente. Claro, mucho cuidado, ellos no pueden bajar la guardia. De hecho, en el mes de julio, junio, julio, y ahora agosto, ha habido una aceleración de contagios en Japón porque se han confiado un poco, algunas indisciplinas también han existido, a pesar de que no es como en otros países, pero sí se ha acelerado la curva exponencial de contagiados. No obstante, a pesar de ello, siguen siendo uno de los países con menos contagiados y menos fallecidos. Veremos dentro de unos minutos una tabla y un gráfico para que se pueda comparar. Ahora, los casos de coronavirus se han registrado en mayor cantidad en algunos estados, ciudades de Japón. En este caso, en Hokkaido, Tokio y la prefectura de Aichi y Kanagawa. Estos son los que, donde más se han registrado precisamente casos de coronavirus. Ahora, el número de personas infectadas en Japón, según los datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, a 24 de agosto de 2020, son estos. Estos son los últimos datos actualizados. Con la última información, vean aquí infectados en Japón. Si ustedes se ponen a ver, son unos cuantos, son miles, pero no llegan a ser las cantidades astronómicas que existen en otros países. 62.680 infectados hasta el momento. Tal vez hoy, los datos oficiales, más tarde, puedan salir alguna variación, pero va a ser mínima. Esto es hasta ayer, en la noche. Los retornados de China, los vuelos fletados por el gobierno 15. Sí, aquí cuando empezó el problema ya de la cuarentena y todo el terror del coronavirus, por supuesto, el susto en marzo, una de las medidas que tomó el gobierno de Japón fue tomar medidas, sobre todo cerrar los vuelos entre los países vecinos o países del Asia cercano, entre eso está China, Corea y demás. En la cuarentena en el aeropuerto 720, esto también tomaron medidas, cerraron los aeropuertos y dejaron algunos, bueno, aquí se puede ver algunas cifras, de extranjeros que estaban en ese momento en el aeropuerto para poder evitar la entrada a Japón y el contagio, inclusive la salida de Japón. Esta medida se ha tomado en varios países. O sea, cuando empezó todo esto, como todos sabemos, en marzo y en abril, muchos aeropuertos cerraron y muchos turistas de diferentes países quedaron confinados, encerrados, por supuesto, con todas las medidas preventivas en estos aeropuertos. Los fallecidos, hasta el momento, hasta anoche, fueron, hay 1.188 fallecidos en total hasta el momento, pero una cifra que no es tan alta es bastante baja comparada con los demás países. Y dados de alta, 45.266. Interesante ver estas cifras. Veremos ahora, miren aquí, el resto de los países, estos son los países que más muertes con coronavirus están presentando. Fíjense en este gráfico que Japón no está, o sea, no está Japón porque Japón es uno de los que menos tiene. Aquí vemos Estados Unidos, esto es hasta ayer también en la noche, 176.809. Brasil, el país donde yo estoy, 114.744. México, 60.480. La India, 57.542. Reino Unido, 41.429. Italia, que era el país que más destacado estaba en el coronavirus, infelizmente, pero por suerte también él ahora está en el sexto lugar de los infectados. Ha podido desacelerar la curva exponencial de infección, o sea, de contagiados. Francia, 30.503. España, que también es otro país que ha tenido muchos contagiados, 28.838. Perú, 27.663. Irán, 20.776. Colombia, 17.316. Rusia, 16.406. Aquí en este caso de Rusia es interesante que han sacado una vacuna, como todos han podido ver en las noticias, en internet, en los noticieros, que se va a empezar a poner, o sea, a aplicar en algunos países, entre esos Cuba, Sudáfrica, 13.059, y Chile, 10.852. Vean aquí, bueno, aquí pueden ver, estos son los países actualmente, hasta la fecha, que tienen mayor casos de fallecidos y de coronavirus. Ahora, el turismo nipón, economía y coronavirus. Esto es fundamental y hay que tenerlo y seguirlo de cerca. Los japoneses tienen que trabajar duro en este sentido, porque, como les decía, el turismo es una de las fuentes también que atrae, es un turismo exótico, por ser un país asiático, tener mucha cultura, idiosincrasia interesante, que todos los años tiene bastante ingreso de turistas. En este caso, en el 2021, la esperanza de Japón, un poco también para salir un poco del bache económico, ayudar a salir de ello, tenía la esperanza de que se celebrara, ahora, en este año 2020, los Juegos Olímpicos. Pero, como todos sabemos, por el coronavirus se aplazó, y ahora va a ser en el 2021, donde ellos están haciendo una campaña que se llama Tu Japón, haciendo promoción del turismo, inclusive rebajando los precios de los boletos aéreos y otras ventajas más, para que puedan participar bastantes personas del mundo en estos Juegos Olímpicos, y de esa forma, ingresar divisas al país, que le hace mucha falta también para poder invertir en otras inversiones públicas y otras inversiones empresariales. ¿Qué acontece ahora? Infelizmente, lamentablemente, ya se están estudiando ya por el Chin Soave, por el primer ministro de Japón, y por el ministro de Finanzas y Banco, de que ya no va, es posible que estos Juegos Olímpicos que se van a celebrar en el 2021 va a ser sin espectadores. Fíjense, sin espectadores. Va a ser, se va a transmitir, por supuesto, vía internet, vía online, y irá, en todo caso, representantes de cada país. Pero, precisamente, por la pandemia, como todos sabemos, a nivel mundial, todos esos contagios y las muertes se han incrementado en muchos de estos países para evitar ello. Entonces, ya lo más probable es que no se puedan realizar esos Juegos Olímpicos por la cantidad de extranjeros, de personas, de auditorios que iba a ir. Y, por eso, eso, precisamente, le va a afectar económicamente y socialmente a Japón. Entonces, bueno, a pesar de esta promoción de tu Japón que se está haciendo, es posible que esto se suspenda, también, esta promoción por las razones de contagio. Ahora, el virus aumenta la incertidumbre económica en Japón. Como todos sabemos, no solo a Japón, al mundo entero, hay empresas que se han paralizado, hay empresas que han quebrado, las exportaciones han disminuido, la producción, la inversión, y, por supuesto, la demanda de turistas extranjeros. El turismo a nivel internacional se ha paralizado. Esto trae un caos económico en todos los países y, en este caso, en particular, en Japón. precisamente Japón es uno, esto es uno de los peores momentos que se está enfrentando después de la Segunda Guerra Mundial porque, fíjense qué interesante, su producto interno bruto está cayendo de forma preocupante a raíz de esta pandemia a pesar de que Japón tuvo una mejoría a partir del año 2013 hasta la fecha porque la deflación que era lo que más golpeaba desde el punto de vista económico, social, ya ellos lo habían superado. Ahora, están cayendo de nuevo en esta problemática de la deflación. O sea, el IPC, el índice de precios consumidor, que es lo que tiene que ver con una inflación moderada, por supuesto, ha traído un problema, esa caída de que la inversión ha disminuido, ha disminuido el consumo de las empresas del gobierno y esto cae en un ciclo vicioso muy peligroso para el país. Yo diría que, bueno, hay tres factores económicos fundamentales en una economía o fenómenos que pueden ocurrir y que traen perjuicios, o sea, afectan a una economía, a una macroeconomía que son la inflación, una inflación galopante, una superinflación afecta, sin embargo, una inflación moderada puede tener beneficio porque estimula la economía. La otra sería una estanflación que en este caso Japón no está en ese momento en esta estanflación y lo otro es la deflación que es así la que ha golpeado Japón por más de dos décadas, fíjense, por más de dos décadas, la deflación, esa bajada de precios que afecta a los empresarios porque no tienen ingresos suficientes para invertir a la vez que sus productos bajan de precios al mismo tiempo como efecto dominó trae consigo que los consumidores, los trabajadores ganan poco salario, muchos se despiden o a salario parcial y no tienen cómo enfrentar el consumo como debe ser. Entonces, es un caos en este sentido y en esto Japón está tratando de tomar algunas medidas. Fíjense que aquí el dato del Producto Interno Bruto de Japón en el primer trimestre ha caído un 0,6% con relación al trimestre anterior, o sea, el último trimestre del año 2019 que sería el cuarto trimestre. Fíjense que ahí hay una caída pero lo más preocupante que ahora cayó más todavía como se dice, cayó mucho más. En el segundo trimestre del 2020 tuvo una caída de un 7,8%. Inclusive se está considerando uno de los peores en toda la historia económica de Japón y se está previendo que la economía japonesa registrará ya cuando cierre el año fiscal una contracción de un 4,7%. La tasa de desempleo también ha traído, o sea, se ha incrementado a un 2,9%. Muchos dirán, bueno, pero un 2,9% no representa nada, sobre todo comparado con otros países, ¿no? que tiene un 16%, un 20%, pero en Japón un 2,9% es bastante. O sea, recordemos que en la bonanza, en los buenos tiempos de Japón, sobre todo en la década de los 80, el desempleo era mínimo, era un 1%, 1,5%, pero ya a medida que toda la crisis de Japón, de la economía de burbuja de hace unas décadas hacia atrás, se ha mantenido un 3,5%, un 4%, un 5%, y bueno, y aquí ahora, después que había mejorado, que estaba la tasa de desempleo en un porciento menor, ahora se incrementó y está en 2,9%. El Banco de Japón prevé que el Producto Interno Bruto registrará en el 2021 un crecimiento del 3,3%. El Banco de Japón está previendo eso. Mi opinión muy particular como investigador de Japón, me parece que todavía va a ser, o sea, va a ser menor el crecimiento, no me parece que sea un 3,3%. Para mí va a ser 1,5% a lo sumo 2%, porque todavía Japón para recuperarse de este fenómeno del coronavirus en el sentido de que ha afectado y ha paralizado empresas y desempleo y la deflación que está tomando de fuerza no va a ser posible ese 3,3%. Ojalá puedan llegar ahí, al 3,3%. Lo otro es que la evolución de los precios como le decía que es la deflación en el 2020, o sea, la evolución de los precios que en este caso sería lo ideal, un IPC, un índice de precios consumidor más elevado, más moderado para que las empresas puedan tener un ingreso favorable, en este caso no va a ser así. En este caso hay una caída de la inflación de un 0,5% que está afectando sobre todo a los empresarios y como efecto dominó afecta también a la población y todo lo demás. Hay algo interesante que la deflación como les decía desde el año 2013 que habían superado este fenómeno de la deflación que todo ya iba viento en popa en abril de este año producto de toda la paralización que hay por el coronavirus por primera vez registró Japón un 0,2% de caída en su IPC en el índice de precios del consumidor. O sea que no había ocurrido desde el año 2013 y ya empezó a caer. Aquí en el 2021 se puede ver que la tasa de inflación de Japón se situará en el 0,3% todavía muy baja. O sea la tasa de inflación está muy baja. El gobierno de Japón está analizando que su objetivo fundamental sería llegar a una tasa de inflación de un 2% que es la ideal para estimular la inversión en la economía. Más hasta que ellos no lleguen a esa tasa de inflación de un 2% no pueden elevar todavía las tasas de interés. Entonces aquí vamos a ver cómo el Banco de Japón está tomando medidas sobre todo expansivas o sea políticas monetarias y fiscales expansivas para estimular la inversión el consumo y todo lo demás. Por ejemplo la tasa de interés del Banco Central de Japón que ha fijado ya desde hace un tiempo miren lo baja que está menos 0,10% fíjense eso es casi una tasa cero ¿no? Él está oscilando entre 0 y menos 0,10% es mínima o sea que ahora alguien pide un préstamo y no tiene que pagar casi nada de interés pero así todo el problema continúa no están pidiendo préstamo porque las personas tienen temor precisamente a que siga el problema de los bajos salarios de salarios parciales de desempleo y demás otra medida que está tomando sobre todo en que la política fiscal el gobierno son las compras de activos que van desde bonos del gobierno papeles comerciales bonos corporativos y fondos fiduciarios que se invierten también en la bolsa en las acciones aquí podemos ver cómo los resultados preliminares para el trimestre de abril a junio porque esos resultados van saliendo y después se van fijando ya de forma oficial miren aquí de enero a marzo primero menos 0,6% como habíamos visto y el producto interno de abril a junio menos 7,8% está cada vez peor en este sentido y el producto bruto producto interno bruto analizado del trimestre de abril a junio o sea significa de abril y junio del 2019 abril y junio 2020 por eso se le ha manualizado ha tenido una caída muy drástica o sea fíjense que es la peor de su historia después de la segunda guerra mundial esto es alarmante bueno el gobierno está trabajando mucho en esto buscando estrategias y todo lo demás aquí podemos ver el consumo particular que es el consumo privado también cayó fuerte o sea hay menos consumidores las personas están consumiendo menos por temor a que esa deflación continúe efecto dominó inversión inmobiliaria también la inversión de capital por supuesto lo único que ha crecido de forma positiva es la inversión pública porque como decía el gobierno está tomando medidas expansivas para poder estimular la producción las exportaciones cayeron drásticamente también menos 18,5% comparado con el trimestre anterior y las importaciones son las que menos ha sufrido pero aquí lo fundamental para Japón serían sus exportaciones por supuesto bueno antes de empezar aquí los medicamentos y la estrategia que está utilizando Japón para poder combatir el virus hay algo interesante y curioso es que Japón ha tomado medidas también por las personas claro esto también viene en su cultura y en su idiosincrasia por ejemplo se prohíbe sobre todo en lugares públicos hablar en altavoz o cantar ¿por qué? porque esto hace que se desprendan partículas de saliva y pueda contagiar a los demás fíjense hasta esas medidas ellos son bastante estrictos o sea medidas que en muchos países casi ninguno existen en este sentido y en el otro han sacado o sea han inaugurado ahora este mes hace unos días en julio final de julio un museo una exposición en una de las ciudades de Japón del coronavirus donde se educa a las personas también en esa exposición se dan todos los objetos se muestran los objetos que sirven para editar prevenir y combatir el coronavirus entre eso las mascarillas los tipos de mascarillas que existen libros de cómo tener higiene educación de cómo combatir el coronavirus mediante todas las medidas higiénicas la cultura que hay que tener bueno entonces aquí hay un medicamento que en Japón desde el mes de mayo se está llevando o sea se está aplicando un medicamento que es un antiviral que se coloca en forma por la vía de inyección intravenosa o oral ya sea por o sea inclusión también o pastilla actualmente se encuentra en estudios experimentales claro que se llama este medicamento tiene el nombre comercial de en este caso ellos la están usando con mucho cuidado con cautela porque pudiera dañar los riñones hay casos en que no todos los organismos asimilan igual el mismo medicamento el 7 de mayo fue que entonces se aprobó este medicamento y que ya ha salvado algunas vidas y ha también mejorado los síntomas de muchos pacientes en Estados Unidos ya se está utilizando este medicamento de todas formas es un medicamento que todavía está yo diría en fase de test de estudio pero por lo menos está trayendo algunos resultados ese es uno de ellos ahora el segundo que se aprobó ahora hace unos días en el mes de julio es la desametasona contra el COVID-19 bueno hay estudios que ya han salido en internet y de hace ya unos días de que la desametasona también está trayendo algunas ventajas porque reduce la inflamación precisamente las vías respiratorias y como todos sabemos el coronavirus ataca las vías respiratorias fundamentalmente entonces ha traído grandes beneficios en este sentido y en Inglaterra es donde más se ha estado aplicando este medicamento y en Japón y lo otro que es a medida de la tecnología y de la robótica que como todos sabemos Japón tiene tecnología de punta sobre todo en la tecnología electrónica y en la robótica mediante la luz B LED la luz LED es una luz ultravioleta profunda que en este caso se está utilizando con una intensidad de ciertos diodos para poder combatir y matar al virus sobre todo en superficies o sea y en lugares donde el virus pueda estar sobre todo en aire agua y todo lo demás este es un experimento que conjunto con la universidad de Miyazaki y la compañía Nikiso están trabajando y están perfeccionando esta tecnología en este caso la luz reduce la capacidad de infección fíjense más del 99,9% o sea que ya eso es una ventaja en muchos lugares públicos están aplicando esa luz es como especie de una linterna y bueno por lo menos es algo también los japoneses están trabajando en una vacuna que claro todavía no han sacado algo definitivo pero están trabajando los laboratorios y los científicos pero mientras que están trabajando en ello estas tres diría estas tres medidas estos dos medicamentos y este tipo de luz son los que están aplicando actualmente como estrategia a corto plazo para poder vencer y venciendo el virus y bueno como conclusión como todos sabemos Japón registró su primer caso de coronavirus hace aproximadamente cinco meses cuando empezaba el problema de coronavirus pero se ha mantenido bajo control este contagio en Japón lo han logrado han logrado desacelerar esa curva exponencial que existe en otros países ellos han logrado mantener un control aunque aunque en el mes de agosto al principio de este mes de agosto hubo un incremento de contagios al igual que en el mes de julio para muchos expertos del resto del mundo el caso de Japón debe mirarse por supuesto con atención en el caso porque es una experiencia que siempre es bueno tener en cuenta y que los japoneses han sabido llevar a cabo mediante su disciplina también sobre todo y sobre su conciencia la experiencia en el combate con el coronavirus en el modelo sagrado en Japón está siendo observada por supuesto por todo el mundo y en este caso bueno no se puede ignorar de que esta pandemia ya de hecho está trayendo problemas económicos y sociales por supuesto y pero se puede agravar más en este sentido a nivel mundial todavía no se ha podido controlar en el mundo el coronavirus y por supuesto esto repercute en la economía mundial que va a traer problemas también va a seguir traiendo problemas a nivel social en el mundo entero y bueno esto era lo que quería decir el tema es bastante complejo bastante amplio está para estar hablando mucho tiempo de esto porque todos los días salen a la luz nuevas medidas nuevos casos nuevas tecnologías para combatirlo pero por lo menos dar un enfoque de cómo Japón se está concentrando en esta problemática y cómo está saliendo poco a poco de ello y bueno controlando toda la situación entonces bueno eso era lo que quería decirles después más adelante si alguno de los del auditorio quiere alguna pregunta o algo más ahí está mi correo electrónico bueno muchas gracias por haberme escuchado gracias muchas gracias Ernest G sumamente interesante seguramente nos invita a seguir muy atentamente el derrotero de Japón en esta circunstancia terrible en todo caso un gusto enorme haber contado contigo y esperamos que no sea la única vez sino la primera de muchas muchísimas gracias será así muchas gracias estamos en contacto entonces gracias hasta luego gracias a usted hasta luego gracias